Música Queríamos darnos unas unas imágenes que nos ligan un poco la información que dieron Bassoas y Jacques esta tarde con una muy similar que existe aquí que son en León las seves y al final son formaciones similares a las formaciones de sectos de Bretaña y bueno, por ponernos como una realidad similar más próxima a nosotros Son los ejemplos que había guardado la recámara algunos pero como tienen bastante que ver con lo que se ha comentado aquí si dais la silla a los intervinientes no voy a gastar mucho la otra simplemente voy a comentar esos ejemplos que creo que pueden acompañar lo que se ha indicado aquí y que puede ser una buena forma y que puede ser una buena forma de complementar e incluso de contar la problemática específica que puede haber en estos ambientes vamos a ver aquí estamos ya dentro de los ejemplos este es uno de ellos que Jacques le pronunce muy bien porque son parte de la tesis de Susana y en este caso como decisiones políticas administrativas en definitiva pueden modificar para un territorio determinado como en este caso es un municipio el municipio de Chozas de Arriba en León y está marcado tres épocas como veis este es el tiempo moderno 1956 relativamente moderno en la última fase pero aquí hay un periodo importante es un hito importante que es entrada en la Unión Europea de España y aquí hay otro entre estos dos muestras entre estas dos formas de análisis que es la influencia de la PAC son dos impactos interesantes desde el punto de vista administrativo bueno independientemente de lo que signifiquen los colores que hay aquí en genérico vemos que hay un cambio un cambio significativo que eso modifica superficies zonas de contacto y demás y aquí en este caso se viene la información agrícola mientras que en este otro paso desde aquí hasta aquí hay un abandono de tierras de cultivo la verdad es que el tipo de ecosistema es el mismo prácticamente el mismo pero lo que cambia es el estadio en el proceso de subvención secundaria en el que se encuentra o el grado de abandono que queréis o bien el de intensificación impacto modificación por parte de la especie humana por lo tanto vemos como hay tres sobre todo en la última fase vemos como se intensifica ese color para resaltar que es algo más diferente más distinto de lo que teníamos si vemos en la siguiente simplemente calculando las matrices de conectividad espacial de cada una de esas unidades tipológicas que vemos ahí grandes unidades sobre pueblos pastizales masas forestales cultivos etcétera que está relacionado con temas que hemos tratado esta tarde vemos la conectividad en el 56 en el 83 en el 95 sepamos la conclusión de que en el paso desde el 56 al 83 ha habido un incremento de cultivos un descenso de las masas forestales que el paso del 83 al 95 un incremento de abandono descenso de los cultivos y un incremento de las masas forestales como consecuencia del abandono consecuencia del conjunto pues fragmentación o de la respuesta del conjunto de especies que define la biodiversidad en esa zona pues lógicamente ha cambiado pero fijaros que ha cambiado en golpes relativamente rápidos y en una fracción de tiempo también relativamente pequeño son menos de 50 años ¿de acuerdo? bueno ese es un ejemplo que quería contar el el otro este ha contado José Estrada esta mañana este otro de aquí es el del ay perdón este lo tengo que poner en dinámico si no lo vemos nada también lo mismo el sistema de Bokash aquí lo tenemos con cierta abundancia en Asturias pero más específicamente en el interior pues estas bandas oscuras que se ven aquí pues son estos elementos que bordean que eran un sistema es mucho la superficie de estas zonas es mucho más pequeña que la del Bokash en Bretaña pero que tenía un significado de aprovechamiento tradicional extraordinariamente importante puesto que eran zonas de pastoreo que estaban limitadas por estos setos que servían como frontera incluso están entretejidos a nivel de Matorral o a nivel de Acusto puede haber también árboles no significa que tenga el cabello siempre pero que servía como sistema de desentracción y que cumplían varios objetivos para luchar contra las inclemencias climáticas por ejemplo el viento suavizaba la temperatura por lo tanto del sistema y por otra parte se servían desde el punto de vista funcional como sistemas de bombeo porque todos estos elementos vegetales de más envergadura tienen raíces más profundas y por lo tanto lo que hacen es bombear hacia la superficie alimentos nutritivos que luego son apartados aquí es un sistema de fertilización natural que tiene un aporte y un enfoque hacia la bioproductividad si al mismo tiempo que acocamos que estas zonas sean pastadas ese pastoreo lo que hace es transmitir transversalmente ese mayor abono y por lo tanto aumenta la fraternidad por lo tanto vemos como se acopan por un lado el bombeo hacia la superficie y por otro lado como el garado distribuía y complementaba todo esto bueno pues todos estos sistemas estos sistemas de bocas de seres que existen en León que antes eran extraordinariamente numerosos han tenido varias fases también de descenso básicamente están siendo exterminadas y sería un tipo de paisaje que podríamos llamar en peligro de extinción una importancia ecológica extraordinaria ¿por qué están desapareciendo? en principio por cuestiones urbanísticas se están extendiendo las ciudades o los núcleos de población hacia estas zonas y están siendo eliminadas y por otra parte los sistemas de concentración parcelaria explícale a los compañeros que era la concentración parcelaria que prácticamente lo que han hecho ha sido pues reducir todo esto en sistemas absolutamente regulares con superficies mayores pero en la que ha desaparecido prácticamente este sistema pérdida también muy importante una problemática completamente diferente a la que puede existir aquí y en la que ni la administración ni los paisanos de los pueblos le dan el más mínimo valor y sería un paisaje en peligro de extinción bueno y el último que quería comentar es este de aquí es un ejemplo de sistema de percepción por una especie en el momento la botala y cuál sería su proyección a lo largo de estos 50 años en este caso lo que han hecho los ormeros era analizar primero la forma de percibir esta especie el paisaje que necesitaba y esta percepción necesita un sistema estepario cultivos y al mismo tiempo tiene que tener unas condiciones climáticas determinadas como las condiciones climáticas van a ir se modificando y sobre todo a nivel del hidropeo que es la mancha que tenemos aquí los incrementos de temperatura en el sistema de latitudinal pues eso significa primero que se pueden modificar las condiciones climatológicas afectando a la propia especie y por otra parte esos cambios de tipo climatológico también pueden afectar a las características del ámbito en el cual se mueve de tal manera la conexión que hace para el futuro utilizando un escenario climático utilizando el sistema el tema 2 es decir una situación de cierta de cierto impacto es decir siguiendo al menos la misma tendencia humana en esta hora o incluso más incluso más digamos un comportamiento peor que tenemos en la actualidad o similar pues tendríamos tendríamos esta evolución si os dais cuenta por ejemplo en la que es la península de América si comparáramos en 2000 o en 2050 vemos una mancha la mancha que está en la zona de Castilla la mancha prácticamente desaparece y solamente queda esa mancha en el entorno del duelo pero vemos que en el conjunto total pues hay un desplazamiento claro de tal manera que esa especie irá buscando áreas con esas características de hábitat de acuerdo con esas condiciones ambientales generales y climatológicas específicamente pero que va avanzando hacia el norte de tal manera que si lo representamos de una manera muy grosera pues prácticamente habría un prácticamente habrá un barrido desde esta posición desde este eje hacia este otro en el año 2050 es decir hay una zona de barrido que prácticamente haría desaparecer todas estas especies esa es una proyección una idea de futuro que es lo que se puede hacer para conseguir o para tratar de conseguir que esa especie como tal no desaparezca o no pues proyectar en aquellas áreas finales en aquellas áreas objetivos a cubrir pues que se mantenga en ese tipo de hábitat en Alemania según decía Osborne están planteando ya ese tipo de situaciones de una manera que fomentan están empezando a fomentar tipos de hábitat para que cuando la lutarga diga allí encuentre espacios adecuados para poder seguir subsistiendo si se modificaron si se cambiaran si alteraran esos condicionantes pues prácticamente desaparecerían a todos los lugares España será uno de los más afectados porque como veis prácticamente la mitad del hábitat ocupado por esta especie pues prácticamente desaparecerá nada más será tres ejemplos que quería colocar porque están muy relacionados con estos ambientes de tipo de tipo de tipo Sí, sí claro es el que recalcar un poco la importancia del paisaje en ese contexto de cambio global todo el mundo tiene claro que el cambio climático es un factor más populista pero la capa que se pone el museo trabajando desarrollamos estudios donde intentamos contrastar el efecto del clima de esos cambios de clima frente al efecto del territorio el uso del territorio de la fermentación de la conectividad del recurso alimenticio es decir del paisaje enfrentamos intentamos enfrentar el paisaje frente a clima evidentemente era bastante la imprudencia del paisaje el clima es importante pero se mantiene una buena estructura del paisaje del territorio la especie primero identifica ese factor y el clima estará un poco más incómodo como nosotros este verano ha hecho mucho calor pero no te vas un poco para recalcar la importancia del paisaje a la hora de seleccionar la explicación muy rápida y va un poco como era y evidentemente destruimos la estructura del paisaje óptimo y le sumamos el efecto acumulativo de unas peores condiciones a nivel climático que el efecto será el efecto climático si todo desbazamiento del personal no te vas Gracias. Y a un certain nombre de parcelles différentes côte-à-côte avec une mixité de cultures et Jacques, le fait qu'on a une diversité de parcelles contiguës avec plusieurs propriétaires agriculteurs. Et le constat de la politique suisse par rapport à ces continuités qui sont réalisées à l'échelle de plusieurs exploitations agricoles à l'échelle locale. Est-ce qu'on peut imaginer que la PAC s'inspire de ce modèle-là et puisse le mettre en place dans les futures politiques du pilier 2 ? Bueno, mais ou moins, parce que je pense que j'ai entendu ce truc par rapport à la politique suisse. Oui. Les preguntes si existe une ligne en Suisse, une ligne de politique agrari ou medioambiental, pour laquelle on cherche une relation entre bordes de parcelles, c'est que sont des mesures pour améliorer les mouvements entre parcelles et non seulement entre parcelles, mais aussi impliquant différents agriculteurs. C'est ce que Jacques nous a montré un peu, c'est que le problème complexe va plus loin, tant que les parcelles qui ont apporté à l'exploration différentes avec manières de penser et de gestioner les choses de manière différente. En Suisse, il me semble qu'il y a un certain type de politique qui tente d'apprécier ces possibles... Et il me semble qu'il serait possible si la PAC de la politique agrari et communautaire pourrait s'apprécier, ou comme a dit, il me semble, de cette mesure suisse. Non. Le problème de la PAC, c'est que vous devriez beaucoup asserir quelque chose. Les gens en Bruxelles ne s'entendent pas que l'écologie pourrait être une fonctionnalité. Entonces lo que hacen es que se hacen los niveles de la ventana, etc. Pero se les dañan a muchos agricultores, porque no tienen dinero a los individuos. No tienen dinero a un grupo de agricultores que ofrecen a servicio. Pero si tienen un grupo de agricultores, no saben exactamente cómo manejar. Cuando la Francia trató de tener lo que se llamaba un contrato para el territorio de la agricultura en los años 90, el ministro de la Francia quería tener algo en la agricultura de la agricultura. Y le dijo que no, porque no sabemos cómo decir si es bueno o no, sino que queremos algo en el nivel de la agricultura. Si miras a la cantidad de publicaciones, incluidas publicaciones, la ley de España, Concepción, y la ley de Klein, todos los aspectos de los efectos de los agroembrados de la agricultura de la agricultura. En el nivel de la agricultura, en el nivel de la agricultura, es que 50% de los casos no tienen efectos. Y eso es millones de euros. Pero lo que queremos es cambiar de nivel a nivel a nivel de nivel. Y ahora, por lo que no es... Pero en el nivel de la agricultura, ¿por qué se llama? Sí, pero me voy a decirles que si miras un mapa de la EU, hay un blanco en un lugar donde están los grandes bancos. Y si tienes los grandes bancos, tal vez tienes dinero para la agricultura. Pero en el nivel de la agricultura es demasiado grande. Y no pues, no. Those que no pueden pasar. Lo que sea eságüero. Pues, eso decida es fundamental, pero hay razones de las filosofías en todo. Eso es lo que hacen aquí. Los Estados Unidos hacen esto para la biodiversidad y agua. Y no quieren saber qué hacer, queremos hacer agua como esta momento. En este momento... Entonces, industrias, agricultores, municipios, hablamos juntos y, por supuesto, funcionaría más, pero, sí, quizás las cosas pueden cambiar, pero, ¿por qué ahora? Pero, sin embargo, yo diría que la PAC tiene un potencial que quizás ninguna otra herramienta, es la única política real europea con tremenda capacidad de influir, o sea, es ininfluir. La PAC desarrolló un paquete de medidas que llamaban de condicionalidad, que supone que buscaba algunas mejoras de ese tipo, que era tan irreal como que había que hacer un check-in, en sus últimas fases creo que llegó a casi 100 puntos. Claro, ningún propietario de explotación va a hacer, además de todas sus tareas cotidianas, un check-in durante todo el año, porque se supone que era durante todo el año, de 100 puntos a cumplir y verificar posteriormente. A lo mejor la PAC podría haber, todavía quizás se pueda desarrollar, medidas muy concretas orientadas a objetivos específicos y que vayan ligadas a la percepción de ayudas. Es una cosa que funciona bastante bien, pero cosas muy sencillas, es decir, tampoco muy complejas, ni de hacer, ni de verificar después, y con objetivos sencillos apreciables. Yo creo que el potencial de la PAC, es fantástico para eso, para el dinero que tiene. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es una pequeña, pero es una gran muda, porque antes de la PAC, para eliminar las seminaturales, ahora los padres han dejado las dos equipos un poco. Yo espero que sea un poco más rápido. Espero que sea un poco más rápido. Espero que sea un poco más rápido. En español. En español. En español. En español, claro. El ha tenido una experiencia interesante en Cataluña, es el centro de formación agraria, y estamos haciendo una conversa con ellos. Y han desarrollado una experiencia interesante porque la PAC ahora mismo contempla un gran volumen de dinero en ayudas directas y un volumen menor en programas de desarrollo nacional. Sí que están un poco las líneas a nivel de opinión, parece que influyen en la vía de que la PAC debería mover, parece que en el plan 2020 va a ir un poco en esa línea de condicionarlas de ayudas sin eliminarlas, que sería una nueva revolución, sin eliminarlas, pero condicionarlas a planes que vayan en la línea de la conservación, en la línea de red natura, en la línea de gestionar los hábitats para mejorar su estado de conservación. Y en ese sentido se ha desarrollado, que estamos ahora jugando con él, pero han hecho una experiencia previa en este centro, con un programa que se llama Puerto, que es un programa que ha modelado de forma muy mecanística, muy fina, el funcionamiento de los pastos, los tipos de pastos, cuál es su productividad, cuál es la dinámica entre pastos asociada al uso, al recurso pasto, y cómo ese recurso engorda a las vacas a nivel de leche. Todo está modelado, de tanto lo que tienen en unas zonas de experiencia piloto, en varias zonas de pasto, en la zona Montaña del Paz, Montaña Oriente de la Hacienda de Cantabria, tienen monitorizado primero los modelos físicos de cómo funcionan los pastos, y pueden generar escenarios donde simulan cuáles serían los pastos óptimos que deberían usarse, usarse cumpliendo la opción productivista del ganadero, darle más carne, más leche, más dinero, y a su vez gestionar los pastos más productivos, dejando otro mosaico de pastos que van a mejorar su estado de conservación, por lo tanto, cumple la natura, cumple la ganadería. Así que, un poco, cumplir el servicio de posesión ético que todos buscamos, optimizando con una gestión del territorio como basada en conocimiento científico. Es simplemente una reflexión, ¿no? Que, si esto es un ejercicio porque las ciudades directas van a cobrar igual, la gente tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo que sea, y no hay que tener la altura del pasto a cierto momento, porque si no, no lo hablas conchichado y lo hablas conchichado, pero al final, todos los suficientes directas de todo tipo para cobrar con sus vidas. Cuando realmente, con un poco de criterio, se podría gestionar todo eso, para cumplir tanto con la parte de conservación, gestión, de hábitats, incremento de la conectividad, todo lo que iba a suceder, y la mayor producción para la parada. Y todo esto, como tú has dicho, dependería que se hiciese de forma generalizada por el motor de la PAP, que es una capacidad terrible de generar gestión. Pero el problema, yo creo que también ha salido Xaterre, es que al final, cuando hablamos de gestión, y ellos lo han recogido en sus dos ponencias, pero al final hay que pensar que realmente ese espacio se está gestionando ya, por 20, 30, 50 explotaciones diferentes, cada una con una manera de gestión. Quiero decir que al final, es la gestión del espacio, pero es la gestión que llevan a cabo realmente... Pero si es la problemática que lo mencionan, es distinta, porque allí hay gestión, aquí ya no hay gestión, en la mayor parte de los casos se ha abandonado todo, no, se ha abandonado. Yo quería preguntar, el señor Efecto a mí me encarga de un instrumento de ordenación de territorio. Justo en hacer un ámbito de... Claro, a mí lo que les interesa a los de la Consejería de Obras Públicas, comento, como se llame, es ver qué ocurre con la estructura del territorio, cuáles son los núcleos de provisión de servicios, y muchos asuntos que no tienen que ver con la ecología y el presupuesto. Pero, como somos un equipo estupendo, decimos, vamos a ver cómo desde el instrumento de ordenación de territorio podemos mejorar la conectividad ecológica, por lo que podamos en este maquete. Entonces yo veo que vuestros modelos, una era la línea de mínimo coste, y otro es el modelo este, que parece eléctrico, ¿no? Y yo que hago, cojo la línea de mínimo coste, la convierto en un pasillo de 80 metros y la protejo, ¿qué podemos hacer los planificadores con nuestros trabajos? Esa es mi pregunta. Es decir, aquí aprendemos, pero se nos queda un poco grave y estúpido es porque no estamos que hacer con ello. Sigue siendo demasiado difícil para nosotros. La idea, evidentemente, esta parte, sobre todo la que he enseñado yo, es muy técnica y más enfocada a un estudio científico, ¿no? A publicar, a producir el conocimiento, pero después de esta parte, los gestores o la gente con la que trabajamos, la Junta de Andalucía, la gente de WWF, que son los que llevan el proyecto IVE-Lince, pues sacan sus informes, informes más técnicos, ¿no? De zonas prioritarias, en función de nuestros análisis, de estos modelos, pero con un plan más específico, más usable para el gestor. Entonces, la idea es que quien quiera integrar, que sería lo deseable, de hecho, en cualquier tipo de desarrollo, de ordenación del espacio, criterios de sostenibilidad, de conservación del lince o de otras muchas especies, tenga una información más directa, que la hay y la habrá más, porque la idea de todo esto es que se genere la información. De hecho, por ejemplo, con el lince, como hay tanta investigación, tanto dinero, porque también hablamos de dinero, o sea, ya no solo hay que proteger a una especie, es que estamos metiendo mucho dinero en protegerla. Entonces, que un lince muera, pues es dinero que perdemos, ¿no? Entonces, en los cotos de caza, donde se ha constatado que hay lince, pero puede haberlo, tienen distintas medidas de gestión. Probablemente, si ahí quieren hacer una modificación de su uso del suelo, pues tendrán que cumplir con una normativa que o se ha hecho ya, o estará juntando un día en ello. Entonces, lo normal es que un arquitecto, un paisajista, tenga que mirar nuestros modelos científicos directamente para integrarlos, sino que tenga algo más utilizable. Salvo que quieras hacer algo específico. Entonces, a ver si que... Disculpa que te decido, ¿no? Porque lo que tú dices es, le van a sacar utilidad los gestores ambientales. La Consejería de Medio Ambiente, y los gestores saben dónde tienen que mejorar espacios, condenar a convenirnos con nuestro propio caja... O, 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 o legislar, o legislar... Y sacarnos... En fin, a través de esa normativa ambiental, pero desde el urbanismo, desde la organización de territorios, pues es una disciplina diferente y administrativamente también. Entonces, es un planteamiento universitario, también en términos administrativos. Si van a encargar un plan humanístico, un plan territorial, ¿qué hacemos? Nos fuimos de la línea de mismo coste, o hacemos varias líneas, o finalmente de esos modelos, os podemos preguntar, pintamos esos pasillos, que no va a ser uno de mismo coste, o no va a ser tres, y quedamos con ellos, que bien se entienden, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Lo normal es, imagino, ya os digo que estoy más embajado en el mundo de investigación que con la gestión directa y con las medidas a tomar de forma directa, pero cuando una zona donde se va a hacer un cambio de uso o un desarrollo ruralístico tiene un cierto interés, lo que se hace es ser más específico con la información, como sucede muchas veces, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo práctico, en el caso de la AP66 atraviesan los dos núcleos que queremos conectar, pues ahí hay ideas de permeabilizar esa carretera, que se puede hacer un paso de fauna, si hubiera un cambio de uso, pues se puede tener esos modelos que hemos generado, que al final lo que indican son zonas potenciales por donde puede pasar, la línea en sí, pues puede servir para hacer una gestión puntual, pero también es un indicativo de un sitio donde hay que tener un cierto cuidado en cambio en proyectos así. Yo lo que imagino que no pretendemos, o sea, la mayoría de este tipo de estudios se pretende es que alguien que trabaja en un ámbito completamente distinto use los modelos que desarrollamos para dentro de su de su ámbito de actuación directo, sino que sepa que esta es la información y que es adaptable a los objetivos de un trabajo. Yo vuelvo sobre lo mismo que acababa de decir Luis, pero es fácil que estaba leyendo el pensamiento, pero si pensamos desde el punto de vista de la ordenación del territorio, cuando digo ordenación del territorio yo digo ordenación de los usos del suelo para no crearnos mucho, si pensamos desde el punto de vista de que se enfrenta al problema de la creación de los usos del suelo, yo, que no soy ni una experta, dices, recono una idea y nos dices una es el tipo de escas, como es el índice, y esto hay que conocida, nos sorprende porque de repente vemos que se mueve, que se mueve utilizando lo que era el territorio esotropiado, como los aurícolas, y entonces ahí hay algo que se escapa de común por bastante de la prisión. Si el índice u otro, no sé si hay circunstancias, uno de la parte que desempeñe la ordenación de los usos del suelo, tiene que plantearse el problema de la conectividad. Para la tradición del oficio, digamos, es que es relativamente cómodo que se dé el camino de menos coste, y entonces uno dedica una franja más o menos sofisticada del territorio y se queda muy ancha. Pero cuando empezamos a entender que el índice no se corresponde cuando ponéis a GPS, no se corresponde a los poderos que teníamos. Y escuchamos perfecto a Jax o a Fran Suárez diciendo la trama agraria del territorio es perfecto para la conectividad y no tanto, no solo los corredores, de repente los de la ordenación del territorio dicen ¿y ahora? ¿Qué geometría que es la vivo? ¿Qué es lo que pone la tarapia? Sí, y además yo es que hay una lo que quería transmitir con esto, aparte de yo creo que transmitir incertidumbre que para los gestores y la gente se dedica a este tipo de estudios pues es un razon de conflicto pero nosotros en ecología estamos acostumbrados a manejar o a saber que hay incertidumbre, ¿no? Pero también lo que quiero plasmar desde el punto de vista positivo todo un proceso que está sucediendo con los organismos forestales es que son más adaptables de lo que pensábamos cuando se reduce el impacto humano cuando se abandonan zonas agrícolas pues la recuperación esta va siendo bastante más rápida de lo esperable en algunos casos entonces evidentemente lo que hay que localizar desde el punto de vista de gestión es el proceso que lo que yo veo es donde hay zonas críticas ahí hay que tener muchísimo cuidado por ejemplo esa zona que os he dicho de paso de Doñana una zona crítica o igual con otro tipo de poblaciones pues a lo mejor queda en un reducto muy pequeño una pequeña población que si no manejas si no haces algo o si ahí haces un cambio de uso muy drástico igual te lo cargas en el resto de situaciones sobre todo con especies que se ve que van siendo más adaptables encontrar que el camino de mínimo coste vaya por ahí y al final los bichos como hemos visto tienen que se mueven por donde porque no se mueven por donde queremos ni por donde es el mejor sitio sino por lo que encuentran entonces por mucho que tú te empeñes en delimitar un corredor perfecto que lo use o no depende de muchas de muchas variables que a veces se nos pueden escapar entonces lo que quiero transmitir también es que la fauna incluso amenazada tiene más capacidad de adaptación de lo que pensamos que es muy bonito pintar un corredor perfecto y decir va por aquí pero que tampoco tampoco están críticos a las situaciones en situaciones puntuales que hay bastantes entonces la retorno negativa es cuando en la relación del territorio lo ponemos un corredor más de un nos puede decir si tiene una posibilidad de dudas antésima de que para que se mueva el bicho solo que también vuelvo un poco a lo que comenté a lo que comenté al principio estamos hablando a nivel de especie que un corredor por ejemplo que se siempre tenemos que pensar en el objetivo de estudio el objetivo de estudio es crear un corredor para que pase el lince pues porque es doña mal está y necesitamos conectividad pues es una medida lógica obvia y necesaria que queremos crear un corredor pues si por Valladolid pasa un lince pues es un poco estúpido ¿no? ¿por qué? porque no tiene sentido ¿lo todo hay que pase? sí a lo mejor si dibujas si haces un análisis entre donde el montes de Toledo y el sitio donde está el lince que se ha recorriendo media España ahora pues a lo mejor te pasa por ahí pero bueno la probabilidad de que pases si tu objetivo de estudio es crear un corredor para conectar la biodiversidad para conectar dos zonas de bosque para hacer un anillo verde para incrementar los servicios ecosistémicos ya no necesitas esa precisión a nivel específico ¿vale? entonces por eso no sé depende del objetivo depende del criterio de la importancia de este tipo de cosas pero bueno ahora sí hay mecanismos tampoco quiero que penséis que esto al final lo que te sale es un invento bueno ahí está si trabajas con datos fiables a buena resolución con muy buena información y tienes y utiliza buena metodología puede que que seas capaz de estimar bastante bien la conectividad por donde pueden pasar pues una probabilidad no quiero decir que vaya a pasar por ahí que funcione bien todo eso tiene tiene incertidumbre y por ejemplo lo que has dicho si el corredor es de 30 metros pues hombre pues evidentemente los corredores se ha visto que entre más grande sea o sea eso es información que está disponible pero claro si la quieres para el INCE es que o sea tienes que tener un contexto ¿no? para que para que te pueda funcionar o sea no tenemos una receta mágica ¿no? para decir vamos a hacer un corredor que no funcione para todo que pasan todas las aprecias por aquí o que y va a pasar seguro y va a funcionar no no es la receta es la sensación de que se puede hacer poco desde el urbanismo yo creo que no es el lugar yo creo que yo creo que en el final desde el final de la edición para ser una cosa hasta que punto somos un elemento que es un elemento muy funcionalista y muy zonificador lo explico a lo mejor la cuestión es que el problema además de insidioso corresponde con geometrías que son difíciles en las que nos vamos a un lado y no son susturados al no poner gordesca las cosas sí lo explico yo lo entiendo pero también también entiendo que todas estas cosas de funcionalidad que estamos hablando yo igual estoy metiendo a un nivel muy detallado que está muy es muy anticonestral con lo que se hace en la ordenación del territorio y en temas de arquitectura pero hay muchas cosas intermedias muchos objetivos intermedios yo no quiero dar la impresión de que un corredor no sirve o de que tiene muchas funcionalidades que no lo llegue a usar un individuo para pasarnos o no tiene por qué ser algo negativo pues que este es al final tú puedes tomar medidas por ejemplo haces un corredor entre una zona de monte mediterráneo y otra que queda muy aislada por zonas de por agricultura intensiva pues haces un corredor ahí de 60 metros bueno según los parámetros a lo mejor no pasa ningún lice por ahí pero eso seguro tiene mucha funcionalidad porque habrá otros organismos asociados a ese tipo de ecosistema que si lo estén usando que igual la larga si sirve para para facilitar el proceso la idea es que el criterio que se siga para la ordenación del territorio para los cambios de uso para 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 todo este tipo de cosas tenga una consistencia para una especie para varias para funcionamientos ecológicos o para para ecosistémicos un poco de pragmatismo si tienes que arroquinar 100 hectáreas y dejar 10 sin arroquinar pues esto sirve para decir las 10 mejores claro si hay que hacerlo vamos a cogerlo mejor funciona no vas a dejar pues hay que cargárselo vamos a cargarnos lo que menos impacto tenga de hecho pues lo que os he contado de Conefort al final para lo que sirve básicamente es para elegir tú priorizas pues si tienes esto conectores que pueden ser corredores o zonas de hábitat y dices pues va a haber una zona que necesitamos talar porque hay que conseguir no vas a tener que talar 20 hectáreas de roble darnos para sacar barricas que estamos probando a hacer barricas de vino con el roble de aquí ¿qué zona nos cargamos? pues tienes tus datos tu información y evaluas y dices pues mira si tengo que perder una pierdo esta porque es la que queda más aislada porque bueno igual están bien menos la que tiene menos funcionalidad tiene menos influencia en la conectividad global pues para eso sirve priorizar lo que te quieres cargar o lo que quieres recuperar y para eso todo este conocimiento es muy importante hay una cuestión también que es lo que significa pintar una raya en un mapa que realmente lo recabamos pero al final lo estás planificando al final una gran parte del esfuerzo va a ver dónde se pone la raya hay efectos que son conocidos que cuando cuando pintas una raya para proteger una cosa lo que haces muchas veces es enfocar enfocar el peligro esto por ejemplo es muy curioso en algunos países africanos donde es muy importante defender el pastoreo porque se trata de regiones que están muy en conflicto y demás porque los pastores nómadas pues generan una cantidad de servicios también de los que hemos estado viendo que son importantes entonces se ha constatado el efecto de que se sabe que utilizan unos determinados corredores se pueden pintar porque al final es un sistema que estos sistemas que Carlos nos ha estado explicando para ver cómo se mueven los dichos podrían ser aplicables y de hecho lo son para ver otros muchos tipos de movimientos para ver cómo se mueve un niño cuando tiene que ir al colegio cuando tiene que ir al parque cuando tiene que usar un determinado espacio un espacio para ver no sé cómo conectamos un parque urbano con otros podemos hacer un proceso muy parecido qué selecciona el niño donde no hay peligro donde el medio por el que va a circular no es agresivo no es agresivo con él entonces en ese sitio podemos concentrar los esfuerzos para facilitar por ejemplo que los niños vayan sobre los actores siguiendo unas rutas que puedan estar controladas que puedan estar vigiladas y que sean pero claro eso no supone entonces tú dibujas una calle para solucionar un problema concreto muy específico muy definido y que luego al lado puedas hacer cualquier barbaridad porque los niños como los como los como los lindes y como otras unas más pues tienen tendencia a salir disparados en la dirección más insospechada y en el momento más inoportuno luego si tú realmente quieres que eso sea funcional y que no genere peligro no vale con pintar la calle vale con pensar un modelo que pueda ser que pueda tener bueno un comportamiento adecuado en ese contexto y en muchos otros teniendo en cuenta que tú lo has tenido para una cuestión muy específica como es que un niño una niña pueda tener una cierta movilidad pueda acceder a sitios que utiliza habitualmente pero que detrás de ese niño pues hay otras muchas cuestiones que también que también son importantes yo el planteamiento lo hago un poco un poco en ese sentido lo que nos han dicho es lo que hace un determinado dicho como es un dicho grande y peludo y unos cachorros adorables pues todo el mundo quiere que que circule que tú le puráis ¿no? resulta que los los mosquitos tigres estos carrones que reproducen hay cosas también circulan por los mismos sitios y que cuando hacemos una cosa de estas pues también también puede que estemos hablando del camino entonces ahí pues esa incertidumbre esa integración en un modelo de cursos ese hablar mucho con la gente que está allí al lado de esa curación y decir oye ¿sabéis que por aquí pasan los grintes y tal? ¿qué podemos hacer para 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 que siga estando para que vosotros podáis aprovecharos de 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 esta situación para que vosotros colaboreis activamente yo creo que un poco es es también un cambio de modelo de 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 vamos a dejar ya de pintar rayas y vamos a ir un poco más a gestionar la complejidad en la que el link es una parte las carreteras nota la PAC es otra y la gente que tiene vacas es otra que tenemos que ir metiendo en el mismo saco la gente que como planificadores pues estamos allí intentando llegar a la toma de decisiones intentar facilitar la toma de decisiones quiero rayas y vida lo que has dicho lo has vendido muy bien y además he aprendido y he disfrutado y lo has aprendido que no vamos a decir que estamos haciendo un corredor para el INSE vamos a decir que esta zona tiene sensibilidad por eso y por otras razones y vamos a tratar de potenciar los usos que realmente favorezcan no solo el paso del INSE sino que favorezcan un territorio que cambie que esté vivo y que apoye en la dirección que queremos el modelo que ha dibujado Carlos ese que te gustó tanto de la dirección es el modelo que vale porque la línea de mínimo coste hay que decir como una pero que tendrías que medir con qué probabilidad es decir el modelo de su conjunto es un modelo que es lo que hace es decir el INSE también puede por el lado más extremo con una probabilidad de 5% pero puede ir la línea esa que ha dibujado en tono más rojo es la que puede ir en un 70% de las especies es decir que tienes todo el rango de posibilidades el modelo es estocástico como no solo es un modelo estocástico para que vaya ganando fiabilidad pues conocer mucho mejor que el lo que hace el INSE porque lo hace que calcifique que es lo que nos pasa pues que no lo conocemos lo que decíais la mañana los problemas son especie por especie dar un problema en concreto pero como no lo jugamos en el mercado pues ahí nos da la infertidumbre todos estos modelos tienen una gran raíz de infertidumbre extraordinaria como lo que hacía José Manuel en su tesis la infertidumbre cuando sale responde a todos en muchos casos eso es un factor que tenemos que ir eliminando poco a poco pues a base de conocimiento es que es así es que no hay otra realidad es que no hay otra realidad hacer modelos eléctricos para la red sí pero por ejemplo nosotros no hacemos modelos eléctricos para pedazos de cidad con una especie de insahumana y es verdad que uno cree que sabe cómo funcionan sus vecinos en su barrio eso significa que que tenemos que adaptar que tenemos que cambiar las geometrías y ordenar las geometrías que se adapte mejor o asumir no sé si voy a mi manera que dice Pedro que todo permanentemente está de cambio que uno propone sostener algunas reacciones a las que posiblemente a partir de adaptarse y a su elaboración conjetora se adaptarán también a partir de los sistemas de nuestro sistema de organización territorial que están en condiciones de subir un cárcel procesual permanente nuestro sistema jurídico-administrativo el urbanismo y la organización del territorio exige que no hay raíz porque estamos hablando de los otros presos de la propiedad otra cosa es que a lo mejor del grado de incertidumbre por ejemplo de la ley de la organización del territorio de Castillo se expresa de tal manera que la normativa dice que tal cosa que proponemos que normamos es de aplicación básica o de aplicación plena o de aplicación orientativa necesita ir hasta donde llegamos con esto que decimos precisamente porque hay un grado de incertidumbre de incertidumbre pero eso está en la explicación en el propósito en toda la normativa pero cuando uno tiene que mapificar y cuando uno mapifica si yo bajo un eléctrico se reenifica en general en la arquitectura siempre y en el comunismo es una herencia que pasa somos reos de la línea y sin línea no podemos funcionar eso nos hace ser más simples posiblemente o para decir con los científicos ellos son muy elementales no podemos no hacerlo y pasan a poner más dimensión después otro o eje lo solemos hacer estas complejidades lo que hacemos es expresarlas en la lengua justificativa pero no se lo dejan al final lo que no está a la norma la lengua justificativa es vinculante no se lo dejan porque tiene digamos nos dicen los jurídicos de la junta que somos unos retóricos que lo que no es dispositivo usted hará usted esto está prohibido esto se hará si no tiene ese discurso esa gramática dispositiva no puede ser normativo está la memoria y la memoria sirve para que entiendas el modelo para nada más y eso que significa que la gente comunitar o policial o el paciente no se lo dejan busca la norma la tipo de 100 entre 3 dice sí o no y entonces esto ve y ya le pasa pasa o no pasa sí y no el último claro el gestor es el cliente elemental y la modificación es elemental entonces es un desfase con el poderío de los científicos que nos dejáis rotos hay un desfase grande podemos llegar siempre enterados por lo que decís pero yo creo que nos podemos ver incapaces de adquirirlo por eso está preguntando si tanto y insisto en ese punto porque yo si tú prefieres este desfase el problema el problema de su zona si quieres seguir pintando la raya es que esa raya esa línea es a una gruesa cuando yo no si no es una gruesa entonces la probabilidad que tienes si corresponda con el hábitat con el tipo de pesaje cual tiene el singular que dice pero va a ser mayor es decir si tú le pones a un niño el ejemplo que ponía Pedro para ir a las cosas prácticamente el solito y tal si se la abornas con carámenos que te vas echando por la sección y tal pues va buscando más ese sitio y aportas más información para que sea más el más elevado entonces es más pensando ahora tienes que estar en el índice claro es como cuando se hace los análisis de tratar la línea que pasa por la 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 Por ejemplo, hay un número, y ese número define si estás por encima, si estás bien, si estás por debajo, si estás bien. Y ese umbral tiene que existir en un modelo continuo, como los que se han pasado ahora, que son modelos probabilísticos, de 0 no hay probabilidad de que ocurra, 1 es probabilidad de que ocurra, es seguro. Ni el 0 ni el 1 ocurre prácticamente nunca, todo es un relativo, es una probabilidad. Pues tiene que haber un umbral. Lo que ocurre es que estas herramientas son herramientas de ayuda a la toma de decisiones. Porque si no, la decisión es subjetiva, arbitraria, y ni es reproducible, ni es comparable con otros lugares. Si tienes este tipo de técnicas, tu línea, por lo menos, está justificada. Es la más probable, en base a datos empíricos y a una caja negra de conocimiento científico. Como decía, en planificación de temperatura, todos los mapas, mándonos lo que os conté un poco esta mañana, de esos mapas probabilísticos, completos, que hemos validado con botánicos por el monte, con meses de trabajo de gabinete de campo, al final, es una caja negra y el gestor quiere un color verde o un color rojo o un color amarillo. Y no le expliques la incertidumbre, porque no tiene tiempo. A veces no tiene conocimiento, pero puede que sí, pero no tiene estilo, ni gana. Entonces quieren un color. Ahora, de poner el color diciendo sí, a poner el color diciendo sí, porque en términos naturalísticos, lo que habla de toda la caja negra, hay una diferencia de la misma. Está basado en materia científica, es reproducible en el tiempo y en el espacio. Lo que pasa en la naturaleza en España es que, porque os habéis conocido en el espacio europeo, es un problema recalcitrante que, ante el que Rafa Hidalgo, en un workshop que íbamos hace poco, lo hizo encima de la mesa y se comentó ese dato, no se puede comparar entre comunes y otros. Porque todos, cada uno lo han hecho como le ha parecido. Entonces no puedes comparar. ¿Por qué? Porque al final del periodo depende de cosas de experto a la línea. Es una línea de, tú consideras que por aquí, otro que por allí, pero no hay una base empírica que se pueda comparar entre zonas. Entonces, estas son herramientas que ayudan a la toma de decisiones. Y puedes dibujar la línea y la acercarás a dedicar. Y tienes que dar el número y lo tendrás a seguir haciendo. Pero tienes una justificación de por qué. Y la puedes defender y la puedes repetir dentro de 20 años. Y todo se moverá si las condiciones se encuentran tan mejor. Pero la línea tiene una justificación. ¡Suscríbete al canal!